La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar una vez más aquí en tu programa La Red de Televira. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerda siempre mantenerte en sintonía con este canal Televira, tu canal católico de la familia. Y también orar por el canal. Pero también, además de orar, hay que contribuir, hay que aportar. Llama y ofrécete. Ofrece lo que puedas dar para el sustento de este canal. Aquí todos los recibimos con los brazos abiertos. Esta es una gran parroquia. Esto es parte también de tu parroquia. Esta es la gran parroquia con antena. Y tenemos nosotros los ferigreses que es el responsable por el sustento de nuestras parroquias. Así que ánimo, ánimo, anímate y saca una pequeña porción de tu presupuesto y aporta a la Televira. 500 pesos. Yo he enrolado y estoy también inscrito en un sistema automático de que de tu tarjeta de crédito puedes inscribirla aquí en Televira. Y hay un sistema que todos los meses automáticamente te cobra 500 pesitos. Y 500 pesos nosotros los gastamos en cualquier cosa. Nos comemos una comida rápida, nos tomamos un buen refrigerio. ¿Y qué tendrá más valor si un momento de un refrigerio o dárselo a Televira? Así que dale un refrigerio al alma. Anótate por ahí puntos espirituales haciendo una pequeña donación. Y déjale saber a tus hijos y a tus familiares que tú haces esa acción. Ha habido mucha confusión del que lo que hagas con la mano derecha, que no la sepa a la izquierda y viceversa. Sí, cuando damos, tenemos que cuidar de no vanagloriarnos por lo que damos. Porque entonces Jesús mismo dijo que el que se vanagloria de lo que da, ya tiene su paga en la tierra. Y nosotros aspiramos que nuestra paga sea en el cielo. Pero cuando tú informas y formas sobre el dar, es muy válido que lo digas, que lo comuniques. Entonces, miren, es importante que tus hijos, que tu pareja, que tus familiares, que tus colaboradores en tu empresa, que tus colegas sepan que tú aportas en obras sociales y en obras de calidad. Porque eso motiva que otras personas lo hagan también. Es importante que nuestros hijos no nos vean solamente consumiendo. Que no nos vean solamente gastando el dinero en el supermercado o en la farmacia o en la tienda de vestir o en licores. También nuestros hijos tienen que vernos comprando un libro. También nuestros hijos tienen que vernos donando a las obras sociales. Donando y sustentando nuestra iglesia. Porque eso es parte de nuestro diario a vivir. También nuestros hijos tienen que vernos siendo solidarios con el hermano que le hace falta, que tú sabes que le hace falta o completar las comidas, o completar el combustible, o completar la colegiatura de los hijos. Comunícaselo a tus hijos para que lo formen. O que te vean ayudando a la tía, al tío, al primo, a la prima, al sobrino, a la sobrina. Que tú sabes que le hace falta algo y que tú sacas un pequeño presupuesto de aporte a la universidad, para los pasajes, para la mascota. Enseñale eso a tus hijos y verás cómo esa formación de conciencia, de servicio, de caridad y de entrega, primero le va a valer muchísimo en sus vidas. Y después, la paga que tendrás tú como padre al ver unos hijos correctos y solidarios desarrollados. Sin poder nosotros medir los beneficios espirituales que tanto para ellos como para nosotros eso arrastra, carrea, atrae. Bueno, perdónenme, me desvié un poco del tema, pero cómo no aprovechar siempre la oportunidad. Hoy vamos a tratar un tema porque todavía seguimos muy, muy, muy cerca de principio de año. Estamos muy cerca del principio de año. Y ya tú sabes que los principios de año, por un momento, son toda celebración. ¡Wow! ¡Se acabó el año! Bueno, también un poco de melancolía o tristeza porque cerramos ciclos que probablemente nos causaron dolor o perdimos familiares, perdimos... Los años se llevan cosas, también nos traen cosas. Y tenemos esa tradición que heredamos de nuestros padres de celebrar lo bueno que nos va a traer el año venidero, el año que inicia. Y entonces, en esa celebración de año nuevo, pues entonces nos deseamos muchísimas cosas entre familiares o entre las personas que compartimos y recibimos el año nuevo. Y también sé que una vez que pasa esa fecha de celebración, esos días de regocijo, de compartir, también viene esa evaluación casi obligatoria y automática, ese pasar revista y pasar cuenta de lo que fue el año que transcurrió y entonces lo que debe ser el año venidero. Y muchas personas, yo también, me ha pasado mucho, experimentamos mucha angustia porque recordamos los propósitos que nos hicimos al principio del año que acaba de terminar. Y cuando nos sentamos a pasar balance o cuando por arribita, evitando el dolor, analizamos, vemos que probablemente no logramos nada o muy poco de lo que nos propusimos, de lo que deseamos, de lo que esperamos. Y entonces nos invade el dolor y la angustia de que si va a ser lo mismo este año también, que con ánimo y con mucha declaración, pues empezamos el año. Y ahí está. Y no se supone que sea así, queridos hermanos, queridas hermanos. Se supone que en todo cristiano, el transcurrir debe ir acompañado de frutos y de resultados abundantes y de resultados extraordinarios. Sí, sí, el transcurrir de tu vida como cristiano, el transcurrir de mi vida como cristiano, debe traducirse en un transcurrir de frutos siempre. Que habrán sus adversidades y sus reveses, sí. Pero si llevas mucho tiempo teniendo la misma relación de pareja, teniendo los mismos resultados en el negocio, teniendo tu misma relación con la iglesia, con Cristo, con el mundo, hay que revisarse. Hay que revisarse. Porque lo que se presume es que nosotros los seres humanos seamos progresivos. Lo único que no es progresivo es nuestro cuerpo, que en algunas cosas va degradando y perdiendo fuerzas y formas. Pero en otras, hermanos, debemos ser progresivos. Ser progresivo significa profundizar en la fe, profundizar en nuestra forma de vivir la fe, profundizar en la forma de ver nuestros hijos, profundizar en la forma de relacionarnos con nuestra pareja, profundizar en la forma en que producimos, nos relacionamos y nos asociamos. Hay que ser progresivos. Y mucha gente en estos principios de año desea muchas cosas, salud, prosperidad, y una cosa y que otra. Y un amigo siempre me llama y me susurra, Josué, que te hagas un santo. Y esa llamada de santidad la espero año tras año. Gracias. Gracias por desearme santidad. Deseale santidad a tu familia. Deseale santidad a tu pareja. Deseale santidad al sacerdote. Deseale santidad a las personas. Que Dios te haga un santo. Que la santidad sea una manera de vivir. Que la santidad sea una meta a cumplir y a alcanzar. Es lo que estamos llamados a ser como Cristo, a ser santos. De eso se trata. Y los santos fueron hombres y mujeres. Son, porque están en el cielo y están vivos. En el cielo. Que vivieron la fe y la vida de una manera extraordinaria y espectacular. No se llega a la santidad teniendo una fe y una vida en Cristo ordinaria. Pregúntate, hermano. Pregúntate, hermana. ¿Tu vida de fe es ordinaria o es extraordinaria? ¿Qué hace que algo sea extraordinario? Dividilo etimológicamente la palabra. Hacer algo extra de lo ordinario. Si usted va una sola vez al santísimo, vaya tres o cuatro, ya está haciendo algo extra. Si hace cosa extra, empezará a tener resultado extra. Y si esos resultados extraordinarios se hacen frecuente, entonces usted va a tener vida extraordinaria en todos los aspectos de su vida. ¿Sabe por qué tú y yo sufrimos muchas veces? Porque siendo quienes somos, gente ordinaria. Esto no se trata de ser ni malo ni bueno. Gente normal, educada, productiva, trabajador, solidario, integrados, colaboradores. Lo que se espera del cristiano, converso, maduro, como tú, como yo. Pero caemos lamentablemente en un tiempo en lo ordinario. Cuando ya algo se hace muy prolongado en tu vida, pasa a ser lo ordinario. Y entonces nos angustiamos porque siendo ordinario queremos resultados extraordinarios. Y no es posible. Hermanos, no es posible que el Espíritu Santo te dé dones especiales de tu sanar, de tu profetizar, de tu liberar, siendo un cristiano ordinario. No. Tienes que elevar. Tienes que elevar tu vida. La catequesis de la iglesia está ahí de cómo profundizar para que el Espíritu se derrame y de cómo solicitarle al Dios que es Padre, Hijo, que su Espíritu se derrame en nosotros y nos dé dones extraordinarios. Lo extraordinario de tu vida, lo extraordinario de mi vida, está allí en hacer lo que hasta este momento no hemos estado dispuesto a hacer. ¿Qué es? Tú lo sabes. Yo sé de lo mío. Yo sí sé todo lo que yo tengo que continuar manejando y haciendo en mi vida, en mi hacer diario, en mi relación con Cristo para yo llegar a la santidad en la tierra, para yo tener dones extraordinarios del Espíritu Santo, de esos que se manifiestan de manera extraordinaria, porque yo los aspiro a tenerlos, probablemente como tú. Pero sé que llevando mi vida de fe como la estoy llevando no va a suceder. Y no me angustia el no tenerlos. Me anima la idea de aspirar a tenerlos y a trabajar. Y a trabajar para tener dones extraordinarios y ser un cristiano extraordinario conlleva pagar precios. Cristo por revelar, revelarse, revelar la salvación. Cristo por poner al ser humano por encima de la ley, le costó la vida. Así que para nosotros alcanzar cosas grandes, vamos a tener que renunciar, perder otras cosas que nos dan mucho placer, que nos dan mucha satisfacción, que nos dan mucho prestigio, que nos dan mucha trascendencia, pero que no van en concordancia de la vida cristiana y de la vida en Cristo. Y esa es una de las cosas que yo más lucho. No darle tanta importancia a la trascendencia humana, más bien el crecimiento y la madurez en la relación con Cristo. No darle tanta importancia al tener cosas, sino a tener para compartir y para sostenerme, para poder servir. Contra esas cosas lucho. ¿Y tú contra qué estás luchando? ¿Qué cosas te mantienen todavía sujeto, sujeta a no ser un cristiano extraordinario? Señor, los doce discípulos fueron extraordinarios. Jesús le dijo, ven, como te dijo a ti y me dijo a mí. Y ellos que hicieron, lo dejaron todo y lo siguieron. Eso es extraordinario. A veces me veo haciendo cualquier cosa, haciendo un servicio en la iglesia, acompañando a un hermano, dando una catequesis, haciendo lo que tú y yo estamos llamados a hacer por estar integrados en una parroquia, por estar viviendo la fe. Y créeme, hermano, me influjo. Guau, qué bien. Y el Señor, que es tan bondadoso, me da unos regalos porque cada vez que esto me pasa, que me siento como que inflado, como que, como decimos nosotros, me la estoy comiendo. Él siempre me pone una religiosa o un sacerdote en el camino. Y desde que yo conecto con lo que han hecho estos hombres y estas mujeres, digo, ay, Dios, cuánto me falta. Ellos también lo dejaron todo por ti. Dejaron familia, dejaron carrera, dejaron pareja, dejaron la posibilidad de tener hijos carnales de sus entrañas por seguirte a ti. Y digo, guau, cuánto me falta. Cuánto me falta. Y sé que cada uno tiene un servicio diferente en la iglesia. Ellos como sacerdotes, como religiosos, yo como laico, como padre, y uno es tan importante como el otro. Pero, por favor, hace falta que trascendamos en nuestro papel dentro de la iglesia. Hace falta sacerdotes santos. Dice un religioso que en la República Dominicana hay una deuda con la iglesia y con el cielo. Nosotros necesitamos un santo dominicano. Y está en estos tiempos. Hay algunos que estamos mirando hacia atrás en la historia y está la posibilidad de la beatificación o la canonización. Pero estamos a tiempo de que salgan religiosas y sacerdotes santos. Pero también que salgan laicos santos. La santidad debe ser una meta y una manera normal a alcanzar. Esto debe estar en el proyecto de cada año de nosotros. Ser santos. Vivir en la santidad que Cristo ofrece. Porque Él vino a enseñarnos a ser como Él. Él escogió encarnarse y vivir una vida y una experiencia humana. Y nos dice, si haces lo que yo hice, si vives como yo te invito a vivir, tú llegarás al Padre. Y esa es la santidad. Y es un propósito que todo cristiano, año tras año, debe tener en su lista de deseos. Hermanos, porque con la santidad es que alcanzamos la meta última. Ser felices, vivir como en un paraíso en medio de este desierto. Vivimos en el reino de Dios en la tierra. Porque para vivir en un reino hay que tener un rey. Y nuestro rey es Cristo Rey. Y cuando tú lo pones a Él de rey, de verdad Él te da las condiciones para que vivas en su reino. Lo vas a poder ver. Lo vas a poder experimentar. Pero tienes que reconocerte del reino de Dios. Tienes que reconocer a Cristo como rey. No es posible gozar de los beneficios del reino de Dios si no reconoces a Cristo Rey. ¿Y cómo reconoces que Cristo es Rey? Haciendo lo que el Rey espera que su pueblo haga. Es algo tan simple, pero tan difícil de lograr. Porque estamos tan apegados a lo conocido, a lo complejo, a lo tradicional. Que dar un salto a estas cosas tan simples, pero que conlleva mucho, conlleva. De que conlleva, conlleva. Este año vamos a culminar la serie de programas de plenitud humana, creciendo a la estatura de Cristo. Nos quedan unos cuantos programas, pero también vamos a empezar a generar otro tipo de programas especiales que nos apoyarán a manejar la integralidad que como cristianos debemos manejar. ¿Y qué es la integralidad? Es vivir organizado y en coherencia. Uno de los grandes regalos que Cristo creó a través de sus apóstoles en las primeras comunidades cristianas es la comunión, la vida en comunidad. Porque ahí se anulaban las culturas, ahí se anulaban los títulos, ahí se anulaban las costumbres. Y entonces se asumía el cristianismo y lo que Cristo proponía como modelo de vida. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos como cristianos formando comunidad, debemos apoyar a que toda la comunidad viva lo más coherente, lo más organizado y lo más parecido posible a lo que Cristo invita a vivir. Y mucha gente no lo hace porque no tiene la formación. En estos tiempos hay una desinformación. En estos tiempos hiperinformados hay una desinformación. ¿Y cuál es la desinformación principal en esta era de la información? Que creyendo nosotros, que teniendo la información a la mano, de saber todo lo que está pasando, eso es estar bien informado. No, eso no es. Eso es tú estar al día con la información, pero eso no es estar bien informado. ¿Cuándo tú y yo estamos bien informados? Cuando hacemos el mejor uso de la información que recibimos. ¿Cuándo tú y yo estamos bien informados? Cuando hacemos el mejor uso con la información que recibimos. Que eso es lo que no está pasando ahora. La gente recibe muchísima información. Tú y yo recibimos mucha información. Pero no estamos sacándole provecho y aplicación a la información que estamos recibiendo. La calidad de tu vida y la calidad de mi vida hoy depende de cómo hago uso adecuado de la información y de la información que recibo. Por eso, la iglesia se ocupa tanto de formarnos en muchas cosas. Para igualarnos en la fe, en el conocimiento de Cristo, en la información. Un cristiano, hermanos, hermanas, es un ser en constante crecimiento y formación. En constante crecimiento y formación. Y te animo a que también como propósito de este año, aquella información de mucha calidad que tú tengas, que te está permitiendo desarrollarte y desenvolverte bien, no tan solo en la iglesia y en la fe, sino en todos los otros aspectos de tu vida. Te está permitiendo desenvolverte bien en tu familia, con tu pareja, con tus hijos. Te está permitiendo desenvolverte bien en el trabajo. Te está permitiendo desenvolverte bien en la sociedad. En cualquier aspecto, compártela. Compártela. Ocúpate de que alguien más, gracias a ti, la aprenda y la viva. Pero no lo haga tan solo en las redes sociales, que es bueno. Pero a veces lo hacemos por los likes, por la necesidad de reconocernos y trascender. Hazlo con el interés sincero de que alguien aprenda y que experimente el bien que tú estás experimentando porque adecuadamente estás manejando la información. Gente, hay gente que como aquel buen hombre que fue donde Cristo y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? Cristo le dijo, suéltalo todo y sígueme. Pero en ese suéltalo todo, no es que lo suelte todo literalmente. Es soltar a veces muchas cosas que creemos que lo es todo y que nos evitan experimentar a Cristo en plenitud porque la experiencia de Cristo en plenitud pone plena toda la vida, todas las áreas de tu vida. Lleva tiempo muchas veces, pero sí es posible. Algunas cosas no cambian, pero tu relación y tu interpretación de ellas sí. Por eso es importante que con la calidad de la información que tú tengas, tú puedas hacer la diferencia, tú puedas ser el elemento diferenciador para que Cristo se manifieste pleno en la vida de un hermano o de una hermana. Hace falta tu EFTA, tu abrirte, para que también se abra la vida de otras personas. Que en este nuevo inicio de año, el Señor te fortalezca la fe, que te dé la certeza de que dándote por y para otros, es como mejor le servimos a Él. que otros experimentando a Cristo a través de nosotros es lo que Él espera de ti y de mí. Y que en tu lista de deseos tengas de primero la santidad. que el Señor me los bendiga, los guarde y los haga santos. Hasta un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!